Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, en un octubre ya avanzado y sin que las lluvias todavía se generalicen. Ha habido un alivio relativo en ciertas localidades, permitió que arranque o que se consolide un poquito más la siembra de maíz, pero el alerta y el temor por la seca está pendiente. Igual hubo varias cosas durante esta semana, varios temas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que las tasas que inventaban algunos intendentes y demás para cerrar sus números, esto iba a traer derivaciones, que las intendencias no podían cobrar eso, que los ingresos brutos que cobran algunas provincias y otras no, también iban a traer problemas para... Bueno, parte de todo ese alerta que le vinimos dando desde Chacra hace meses, se confirmó en días atrás cuando varias sucursales del Banco de la Nación se retiraron de provincias, como por ejemplo La Pampa, y se mudaron a San Luis por este tipo de problemas. No es una cuestión del banco, no es una cuestión de los productores, es un problema de costo de las empresas, y el Banco de la Nación también lo es, pero le pasa a otros rubros. Decíamos, no puede haber aduanas interiores, no puede ser que en algunas provincias los costos sean mucho mayores que otros, todas estas cuestiones se tienen que ir saneando, se tienen que ir limpiando, y los consejos deliberantes locales tienen que saber qué pueden y qué no pueden hacer para no ir en contra de sus propios municipios. Porque obviamente que todo el mundo quiere trabajar y todo el mundo quiere empresas en sus localidades, y es la forma de un crecimiento sostenido económico. Esto no va a pasar en la medida en que sigamos teniendo tasas arbitrarias, impuestos provinciales arbitrarios, y bueno, no hablamos de los nacionales que también se tienen que ir removiendo y disminuyendo para hacer una cosa razonable. Siempre digo con envidia que en Estados Unidos las liquidaciones de impuestos personales las hace el propio contribuyente, las hace en su casa. Acá en Argentina es imposible si uno no tiene un contador, así sea un individuo que no tenga un negocio, que no tenga una empresa, que no tenga una fabriquita. Bueno, parte de esto es el famoso costo argentino. Ese costo argentino que además se va a ver afectado nuevamente este fin de primavera, verano, si no cambia radicalmente el clima, porque la cota del río Paraná está muy baja. Lo adelantamos la semana pasada. El río Paraná ya está prácticamente inhabilitado porque también en el norte hay estos problemas. No pueden circular las barcazas. El río Paraná está ocurriendo lo mismo. Van a tener que volver a completar carga fuera del río, en el Topof, o en el sur, en los puertos de aguas profundas, como Kekeen y Bahía Blanca. Gracias a Dios, el tema de que Kekeen se prorrogó por un año, que no es demasiado tiempo para hacer una licitación en tiempo y forma, pero por lo menos destraba el cuello de botella que se había dado, porque ahora en noviembre finaliza la licitación y ya estaban restringiendo cargas por medio a que se suspendiera directamente la operatoria. La licitación fue prorrogada por un año y con eso vuelve a operar regularmente, pero no hay demasiado tiempo para hacer esa licitación. Y la hidrovía está en la misma situación, con lo cual, bueno, cuestiones de trabajo. No todo el resultado del campo depende de tranqueras adentro. Hay otra parte de igual magnitud que es tranqueras afuera. Y en esa tiene que contribuir el productor, sus dirigentes, los intendentes, los gobernadores, y finalmente desde esa pirámide a impuntar al gobierno nacional.